Las carreteras de Rusia los matarán. Estados Unidos está decepcionado de sus nuevos tanques. El Pentágono hace sonar la alarma. Los famosos tanques Abrams, la principal fuerza de ataque del ejército estadounidense, no están preparados para un conflicto armado con Rusia. Resultó que la última modificación no era adecuada para operaciones militares en Europa del Este. Muy pesado. El M1 Abrams ha estado en servicio con el ejército de los Estados Unidos durante más de 40 años. Desde 1980, se han producido más de 10.000 de estos tanques, unos 6.000 están en servicio. Abrams luchó en Irak, Afganistán, Yemen y demostró ser bueno en la batalla. La armadura fue suficiente para resistir el fuego de las armas antitanques enemigas en la frente, y el poder del arma fue suficiente para destruir con confianza cualquier objetivo. Los Abrams se han modernizado varias veces. La armadura se fortaleció gradualmente, se introdujeron nuevas soluciones en el diseño y se mejoró el equipo a bordo. Sin embargo, el tanque era notablemente pesado. El peso de combate de la última modificación del M1 a 2 Septiembre V3, que ha estado ingresando a las tropas desde el verano pasado, se acerca a las 68 toneladas, lo que es comparable al tanque pesado alemán Tiger II de la Segunda Guerra Mundial. Según los expertos del Pentágono, esto complica seriamente la operación. El programa de modernización Abrams M1 a 2 Septiembre V3 es cuestionable, dice un informe reciente del Departamento de Evaluación y Pruebas Operativas de Estados Unidos. Un aumento significativo del peso de la máquina reduce su movilidad. M1 a 2 Septiembre V3 no puede soportar puentes tácticos, no pueden ser transportados por vehículos de reparación y recuperación de combate e incluso por equipo pesado de transporte del ejército. Problema de tamaño. Todo esto, según analistas estadounidenses, limita las capacidades de Abrams en Europa, especialmente en el flanco este. Los expertos señalan que los puentes y carreteras locales no están diseñados para equipos tan pesados. En el caso de una guerra a gran escala con Rusia, los grupos de batalla de las brigadas de tanques deberán superar rápidamente vastos espacios. Y es la logística de los vehículos blindados la que puede convertirse en el principal obstáculo para los estrategas del Pentágono. Los Abrams son ahora inferiores en peso sol o al Leopard 2 a 7 alemán, 68,5 toneladas. Por lo tanto, es poco probable que los dos estados más poderosos militarmente de la Alianza del Atlántico Norte puedan llevar a cabo acciones sensivas activas en caso de una guerra con Rusia. Los planes para fortalecer la infraestructura de transporte de los países de Europa del Este en la OTAN se anunciaron en 2017. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, dijo que se deben revisar los requisitos para carreteras y puentes. Anteriormente, los medios occidentales informaron sobre problemas con el despliegue de fuerzas adicionales. Entonces, durante la transferencia de vehículos blindados pesados, estadounidenses a Polonia, algunos vehículos de combate simplemente no encajaban en tamaño en las estaciones de ferrocarril. En particular, al acercarse a la plataforma en la ciudad polaca de Kovalevopomorsk, varios tanques casi murieron, atrapados en los soportes de una estructura de hormigón armado. Además, puede haber dificultades en la transferencia de Abrams desde los Estados Unidos. El avión de transporte militar estadounidense más grande, el C-5, lleva sólo un tanque modernizado a bordo. Tenga en cuenta que los requisitos de peso de combate para los equipos rusos son mucho más altos. El T-90M más nuevo pesa sólo 48 toneladas y el prometedor T-14 Armata, alrededor de 55 toneladas. Tercera modificación. El M1A2-Septiembre V3 se ha vuelto más pesado debido a muchas mejoras y mejoras. La planta de energía auxiliar ahora está oculta por una armadura y está ubicada en la popa. Esto se hizo para aumentar la protección del vehículo contra el fuego de ametralladoras de gran calibre a corta distancia, así como de cañones automáticos de pequeño calibre. Las modificaciones del septiembre aparecieron después de la guerra de Irak. Los enfrentamientos demostraron que los vehículos blindados en el desarrollo urbano son extremadamente vulnerables a los bombardeos desde los pisos superiores de los edificios. Los artefactos explosivos improvisados instalados en la carretera son muy peligrosos. Por lo tanto, en el M1A2-Septiembre V3, el grosor de la armadura frontal se incrementó considerablemente y se mejoró la resistencia de la estructura a la explosión de la mina. El complejo de protección activa Israelitreo es capaz de derribar cualquier munición subsónica que se acerque al vehículo. Pero el peso ha crecido mucho. Las versiones anteriores no tenían munición de alto explosivo en la carga de munición. Se creía que serían reemplazados por perdigones y proyectiles multiusos, pero la práctica no lo ha confirmado. Como resultado, recibió nueva munición M1147, equipada con un fusible programable y utilizada como metralla, con una ojiva perforante de hormigón o de alto explosivo. Experiencia histórica. En diciembre, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció un contrato de 4.620 millones de dólares con General Dynamics Land Systems para actualizar los tanques Abrams al nivel M1A2-Septiembre V3. El trabajo debe estar terminado para 2028. Al parecer, los generales no se avergüenzan de las advertencias de los analistas de Washington. O pretenden solucionar el problema del exceso de peso creando vehículos especiales. Como saben, las carreteras rusas han interferido con los invasores extranjeros más de una vez. En el otoño de 1941, el barro, los caminos embarrados y las peculiaridades de la infraestructura vial soviética ralentizaron seriamente el movimiento de las cuñas de los tanques de la Wehrmacht hacia Moscú. Posteriormente, los comandantes de Hitler atribuyeron todas sus derrotas fuera de la carretera. Por la mañana conducimos bastante rápido, luego la agonía de la carretera comienza de nuevo, recuerda el alemán Hans Kijian en su libro A la sombra de las victorias. Las carreteras están completamente bloqueadas y borrosas por el barro. Los cráteres de los proyectiles explotados, cuya prundidad es desconocida para nadie, están llenos hasta el borde con rodo sucio. Tienes que ir despacio y estar alerta todo el tiempo para no chocar con algo así. Los comandantes del Pentágono deben recordar la mala experiencia de guerras agresivas de los conquistadores anteriores. Aunque la Unión Soviética ya no existe, Rusia sigue siendo el país más grande del mundo con un clima impredecible. La Unión Soviética ya no existe, Rusia sigue siendo el país más grande del mundo con un clima impredecible. La Unión Soviética ya no existe, Rusia sigue siendo el país más grande del mundo con un clima impredecible.